Más información www.mesmerism.info 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 Te abrimos cerquitos, ¿verdad? Si no, no le pegamos. ¿Era lo que nos estaba deteniendo? Si, era un poquito. Es una mierda. A ver, ahorita este, la dejamos de aquí y le damos un tirón y le apuchamos con la troca, a ver si le damos la vuelta nomás para este lado, ¿no? Para que no vayan... No se le puede dar la vuelta aquí ya. Para eso no, ¿verdad? Yo creo que le voy a tener que hablar este, de las máquinas. ¿La vente para afuera? ¿Vamos sacar? ¿Cuándo vamos sacar?